Música 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 Aimao, agaimbao, kiguete elango emo, marangara emo, harangara emo Tuduongabu, duwabu, dubiabu, dukemabu, dani moniki idu Dani moniki imba, igi imtangaya, wala di nunga imba, imtangaya emo Tuduongabu, duwabu, duwabu, bulumbulu, marangara emo Dani moni agabiku, dani moniki imba Igi imtangaya, wala di nunga imba, imtangaya emo Dani moniki imba, igi imtangaya, wala di nunga imba, imtangaya emo Música